oye jeslin herrera tipitapa ante claudio bando de la escuela luis león amigos en 132 libras así que este es un round de materiales eléctricos morales amigos trabajando y el caso de claudio bando con esta izquierda ante jeslin herrera desde la escuela tipitapa vean cómo lo están los dos iguales que ha hecho hoy excelente de parte de claudio bando amigos lo que me para atrás porque aquí hay dinamita pura trabajando la leche no pero hay de parte este muchacho jeslin raro bárbaro para claudio bando como atacó a sumar sata y a ayer le guerrera me gustó hacer porque le conectó este muchacho el de la escuela luis león buena guardia buena izquierda de parte de claudio bando amigos ayer le guerrera así que esta pelea es de dos muchachos fuertes fue un golpe de materiales eléctricos morales pueden enviar un mensaje al número ochenta y ocho ochenta y uno seis uno cero nueve amigos derecha y de parte de ahora de jeslin herrera era aún más bravo este que estamos viviendo aquí así que nos venimos al nicaragua a dar el seguimiento del box amateur amigos trabajando en la izquierda y el caso ahora de jeslin herrera yo estoy relajado aquí estoy tranquilo relax derecha de claudio bando ataca ayer le guerrero amigos de tipitapa pero también está jeslin ahí derecha de claudio le dice de un island vamos vamos le dicen a claudio vamos le dice la izquierda le dice el entrenador de claudio bando izquierda ahora de jeslin herrera que los dos entraron ahí con nada de round de estudio los dos a matar a matar a matar los frijoles con mis frijoles le dijo en este caso de jeslin y también le dijo claudio a jeslin herrera se paren se le dice mejor la hamilton vamos le dice que trabaja abajo en la esquina de jeslin herrera buena izquierda de jeslin herrera finalizada amigo hasta el primer round está la esquina está la esquina la esquina de jeslin herrera porque es lo que hace jeslin en este round que viene a claudio para mí el round anterior primer round lo hizo muy bien el caso de claudio bando vamos a mantener el ritmo el caso de claudio en este segundo round que es lo que le manda decir la dirección de la escuela luis león a claudio suena la campana vamos al segundo round amigos qué tal el caso de jeslin herrera le dijeron trabaja a los costados le dijeron a jeslin ante claudio bando le dijeron buena izquierda de jeslin herrera le dice que tira tira le dice ahí don luis león a claudio bando le dice que lo cruza le dice lo cruza no le dice vaya izquierda y el caso derecha de jeslin herrera claudio bando buena mano ahora de claudio bando a jeslin herrera va para atrás el caso de jeslin bailotea jeslin vaya por él le dice uno de león derecha ahora a los costados y después en góper de claudio bando a jeslin herrera jeslin herrera como tomar la indicación de los entrenadores no crean este yo se me quedo corto porque todo el boxeo uno sigue aprendiendo fíjense a la izquierda el caso de claudio bando ante jeslin herrera de tipitapa de la escuela francisco huerta que está por aquí el de careta roja es jeslin herrera izquierda claudio bando derecha en upper excelente para el deliván montenero muy bien ahí poco a poco va va este fortaleciéndose el caso de claudio bando atacando ya los antebrazos de jeslin herrera ahora le dice un león a claudio bando derecha de izquierda de claudio bando a la humanidad de jeslin herrera finalizado este segundo round segundo round vamos a ver el último round amigos vamos a ver cómo cierran los muchachos jeslin tiene que meterle más empuje porque claudio claudio ha hecho una muy buena pelea en mi parecer los jueces son los que van a terminar este fallo si se van a la decisión ahí está para atrás el caso de jeslin herrera atacando a los costados ahí claudio bando y el señor árbitro le dice sepárense no golpeen en la zona de abajo le dicen suba la mano le dice don jorla hamilton va para atrás allí el caso de jeslin herrera y voltea a jeslin buena mano de claudio bando amigos muy bien esa derecha y ahora izquierda de parte de jeslin herrera le dicen a claudio que tire tire le dice el entrenador ahora le dice derecha de claudio bando ante jeslin herrera izquierda ahí al brazo derecho de claudio bando de parte de jeslin herrera amigos ahí a la derecha ahí jeslin herrera derecha de claudio ya la pelea a punto de finalizar amigos estamos en el último round estaba ahí está jeslin ahora atacando ahí una mano ante claudio bando amigos derecha de claudio bando viene contra la cuerda a claudio ahora claudio ha bajado algo el gas y está jeslin ahí está dando como cerrar bien este round tira tira le dicen ahí a claudio bando izquierda ahí de jeslin herrera de izquierda ahora de claudio bando vitalizado amigos este combate jeslin herrera claudio bando escuchemos el fallo 3-0 ganador de la esquina azul muy bien excelente claudio bando quedate ahí gran pelea victoria para claudio bando escuelas de luís león amigos por 3-0 ante jeslin herrera tipitapa gana este combate